A esta hora vamos a revisar información de último minuto y nos vamos a Bolívar, rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Más Grande de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El superior vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, tiene todas las impresiones al respecto. Hay que recordar que cada lunes las diferentes fondas políticas de nuestro país presentan su balance, todas las opiniones de lo que va a ser la semana en curso. Es decir, que estaremos en los próximos minutos revisando información con respecto a la Dirección Nacional de esta importante tolda política. Adelante, primer vicepresidente. Lo escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes desde el Estado Bolívar. Estado Bolívar. A nuestro Estado Bolívar, Bolívar el de IAR, Bolívar, Bolívar, nuestros hermanos y hermanas indígenas, que por cierto, a partir del día mañana tenemos y por tres días el Congreso Internacional de los Pueblos Originarios, que se realizará acá en el Estado Bolívar, tendremos visitantes de varios países en el marco también, en el marco del Foro de Sao Paulo. Veinte países estarán presentes aquí en el marco del Foro de Sao Paulo, con sus delegaciones, por supuesto. Fue una de las líneas estratégicas de trabajo, fue los pueblos originarios, así como fueron los trabajadores, como también lo fue la afrodescendiente, como también lo fueron las mujeres, y las comunas y los movimientos sociales, y de todos ellos hemos hecho hasta ahora nuestros congresos internacionales aquí en Venezuela. De manera que estamos aquí listos para que se efectúe este Congreso de los Pueblos Originarios, en el marco pues de un ambiente alegre, festivo en América Latina, en América Latina, comienza a sentirse un gran ambiente de alegría, de alegría, y desde aquí nosotros queremos reconocer la lucha de los pueblos, que han sido capaces de levantarse contra el neoliberalismo, contra el neoliberalismo, contra el neoliberalismo, contra los presidentes que han estado al servicio de Estados Unidos en vez del servicio de sus propios pueblos. De manera que lo hemos visto en los últimos días, lo que ha pasado en las elecciones de Argentina, donde ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara, donde la brisa de Perón, de Néstor Kirchner, se siente en Argentina, pueblo que fue capaz de salir a votar y cambiar por la vía de los votos el terrible destino al cual lo estaba llevando el anterior presidente. Un asunto estrictamente de los argentinos, que deben resolverlo los argentinos, como lo hicieron, como lo hicieron. Recordemos al que quiera una referencia, que tristemente, pero por ejemplo, los niños que nazcan en el año 2.119, dentro de 100 años, tienen que pagar la deuda que ha adquirido el señor Macri. 100 años y un poco más han endeudado a su propio pueblo, a las comunidades, a los niños y a las niñas que todavía no han nacido en Argentina, tienen que pagar la deuda que el señor Macri les ha endosado, sin ni siquiera haber nacido. De manera que triunfa en Argentina el pueblo, triunfa en Argentina la fuerza liberadora de un pueblo. Chile sigue igual de convulsionada. Chile hoy hay una marcha de la indignidad, es el día de la indignidad en Chile. Mañana hay una visita programada frente al Palacio de la Moneda allá en Chile, por las fuerzas, por el pueblo, es el pueblo. Y el día miércoles hay un gran paro nacional en Chile. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es el despertar de los pueblos. El despertar de los pueblos. ¿Le guste al magro o no le guste al magro? ¿Le guste a la burguesía o no le guste a la burguesía? Pero es el despertar de los pueblos. ¿Qué ocurrió en Colombia ayer? En las elecciones de Colombia. El uribismo y los tibios, el uribismo y los tibios han sido castigados. El uribismo, la expresión más ardiente del paramilitarismo colombiano, fue derrotado. Uribes fue derrotado hasta donde nació, fue derrotado. En todas partes fue derrotado. Y los tibios también, los que quieren estar bien con Dios y con el diablo también. Fueron derrotados y comienzan a emerger nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas políticas. Nuevas fuerzas políticas y además se les envía un mensaje. Por eso cuando nosotros decíamos en estos días que en Colombia es inevitable, es que es inevitable. Eso no lo puede parar los procesos. Los procesos populares no los puede frenar alguien con decir solo, ¡epa, alto! No, no, eso tiene su propia dinámica y con una gran inercia. Y el pueblo colombiano ha sido sometido durante años y siglos, pudiéramos decir, a gobiernos solo de la burguesía colombiana. De la alta burguesía, de la oligarquía colombiana, que es la misma, los mismos apellidos, las mismas familias. Hoy se levantan distintas corrientes. Hasta Julián Conrado, primer candidato del partido FARC, acaba de ganar en una alcaldía. Como expresión del pueblo, pues es que quiere paz, que ya basta ya de persecuciones. Y desde aquí felicitamos al pueblo colombiano, felicitamos al pueblo de Uruguay, que fue a unas elecciones. Van a una segunda vuelta. Van a una segunda vuelta en paz, en tranquilidad. Y en paz y en tranquilidad porque Estados Unidos no se ha metido. Cuando Estados Unidos se mete, comienzan los problemas, como han querido generar problemas en Bolivia, donde nuestro hermano, gran comandante en jefe indio, Evo Morales, ha repetido como presidente de Bolivia. Pero ya está Estados Unidos buscando la manera, buscando la manera de crear y de generar problemas en Bolivia. Cuando el pueblo se expresó. Bueno, ha ocurrido esta semana que nuestro presidente Nicolás Maduro ha entregado la presidencia del movimiento de los no alineados, ha entregado a Azerbaiyán, o fue en Azerbaiyán, pues ha entregado allí la dirección de este movimiento. Ese es el escenario de integración verdadera de los pueblos, movimiento de los no alineados. De los pueblos que están contra el imperialismo, de los pueblos que luchan todos los días, de los pueblos que no se rinden, de los pueblos que son capaces de generar alternativas distintas al capitalismo. Sueño de algunos compañeros de hace muchos años. El compañero presidente Nicolás Maduro estuvo al frente durante tres años del movimiento de los no alineados. Recibió en Margarita, en un extraordinario evento allá, y ahora lo acaba de entregar. Y se ha manifestado además muy claro la diplomacia de paz. Diplomacia bolivariana de paz, desde el presidente Hugo Chávez hasta el compañero presidente Nicolás Maduro. Allá lo vimos reunido con el presidente de Irán, lo vimos reunido con la vicepresidenta de Vietnam, lo vimos reunido con muchas personas, presidentes de países o jefes de gobierno, delegaciones de otros países. Ahí estuvo nuestro presidente. Y se hizo en Santa Paz. En Santa Paz. Aquí en Venezuela, mientras eso ocurría, nosotros nos movilizamos en Caracas, nos movilizamos en el estado Zulia, en el estado Apure, hoy en el estado Bolívar, con esta actividad de la reunión de nuestro partido, y además una actividad socioproductiva y de revisión y chequeo constante de las cuadrillas de defensores y defensoras de la paz. En todo el territorio nacional, la activación inmediata, inmediata. ¿No ves cómo salió la derecha inmediatamente a criticar y a decir que estamos divididos, que eso le correspondía convocarles a Nicolás Maduro? Ellos creen que nosotros somos como ellos. Cuando Diosdado Cabello sale diciendo algo, mire, está conversado y recontra conversado. Aquí hay un alto mando político que dirige el presidente Nicolás Maduro y de allí sale en línea, que todos salimos a cumplirla, todos. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el primero que sale a cumplirla. Se reagrupan, se reentrenan nuestras unidades de defensa de la paz, en este caso las cuadrillas de la paz. Cada calle, cada VCH, estuvimos en Apure, por ejemplo en Guadualito, cada VCH tiene su cuadrilla de la paz y dimos instrucciones que tiene que llegar hasta cada calle, no solo cada comunidad, sino cada calle, una cuadrilla de defensores de la paz, para asegurar la paz y la tranquilidad. Además, el día 30 de octubre tenemos nosotros la fecha de revisión de la instrucción dada a todos los estados, a los jefes, vicepresidentes regionales de los estados, sobre el tema de las RAS y el cambio de residencia de aquellas personas que viven en un sitio y voten en otro centro de votación, y hemos dado todas las instrucciones para que estas personas voten lo más cerca que puedan de su casa, para que no haya problemas y ser más eficientes con el voto, para ser mucho más eficientes. Además, hoy se cumplen, hoy, ¿verdad?, 14 años de la declaración por parte de la UNESCO de Venezuela como territorio libre de analfabetismo, culpa del comandante Hugo Chávez y culpa de la revolución bolivariana. Eso se dice pronto, eso se dice pronto, pero es un gran logro para nuestro pueblo, que estaba, era excluido, era excluido hasta el derecho de votar, hasta el derecho de votar, porque no tenía documentos de identidad, y la razón que se esgrimía era que usted no sabe leer, ni escribir, y usted no sabe firmar. Entonces no tenían ni cédula, ni tenían ningún otro documento que los avalara como ciudadanos y les diera ese derecho. 37% cuando ganó el comandante Chávez en el año 98, 37% de los venezolanos en edad de votar no podían votar. Cuando fue electo el compañero Nicolás Maduro ahora, en el 2018, solo el 3%, que en un país normal está en el lote de los abstencionistas crónicos, porque no van a votar bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna situación. Más de 2 millones fueron alfabetizados por la misión Robinson, con el compañero hermano, gran maestro Aristóbulo Isturias al frente. Aristóbulo asumió esa responsabilidad junto con el compañero hermano Eliezer Otaiza, que fueron los primeros que salieron a trabajar, a cumplir las instrucciones que dio nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy además es el Día del Ingeniero, felicitamos a los ingenieros y a las ingenieras de Venezuela, constructores de una patria, aquellos que verdaderamente piensan en la construcción de una patria. Y hoy se cumplen 250 años el natalicio de Simón Rodríguez y 235 años el natalicio de José Tadeo Monagas. Recordamos a ambos, uno como el maestro del libertador Simón Bolívar, el otro como presidente de Venezuela, José Tadeo Monagas, Simón Rodríguez. Bueno, así estamos nosotros aquí en Venezuela avanzando, el Partido Socialista Unido de Venezuela avanzando. Venezuela avanzando, no nos detenemos, no nos detenemos para nada y además nos alegramos muchísimo porque se sienten aires, brisas, ventarrones y huracanes de libertad de los pueblos. Y les voy a decir algo, esto no solo se va a quedar en América del Sur. Estos vientos y estas alegrías de pueblo van a ir inevitablemente a Europa en algún momento y van a llegar inevitablemente a Estados Unidos. 43 millones de pobres en Estados Unidos en algún momento van a levantar su voz. Y cuando digo de pobres son los que no tienen nada, pero hay un umbral allí que apunta que esa cantidad va a aumentar aún. Y se van a quedar, no, es imposible. Es imposible que ellos se hayan atropellados, que nadie los atienda, que nadie se preocupe por ellos y que no diga nada a ese pueblo. Van a decir, como están diciendo ahorita en Argentina y como están diciendo en Chile y como dijeron en Ecuador, lo peor que puede ocurrir a estos gobiernos neoliberales y es a lo cual ellos están acostumbrados es que le mientan a su gente, a su pueblo. Me explico. No, vamos a derogar el decreto 833 en Ecuador y en el fondo 8, 8, 3. Y en el fondo no hagan nada por derogarlo. Y crean que el pueblo va a quedarse tranquilo. Ahí estamos que está fastidioso. Y el pueblo va a quedarse tranquilo. O que en Chile, el señor Piñera, ahora él cree que es el que está convocando las grandes marchas. Ayer escribió algo así como que hemos marchado en paz anteayer. No, señor Piñera, la solución del problema no es que usted le pida la renuncia a los ministros. Es un alto nivel de hipocresía pedirle la renuncia a los ministros. El problema es usted y lo que usted le ha hecho al pueblo de Chile. Entienda que el problema es usted, no son los ministros. No le eche la culpa a los ministros. El único culpable es usted. Y que ha asumido usted, porque usted ha asumido la política neoliberal al pie de la letra. Ese oasis que usted hablaba es el oasis de los ricos, no es el oasis de los pobres. Los pueblos trabajarán, lucharán y vencerán construyendo su propio oasis. ¿Cuál es el oasis de los pueblos? El socialismo, no hay otro. No hay otro donde todos seamos exactamente iguales. En las buenas y en las malas. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas. Y la primera la realiza Bexy Manzol, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, primero vicepresidente. La primera pregunta. La izquierda en Latinoamérica está recuperando espacios. Sin embargo, la geopolítica nacional sabemos que va a tener un giro importante con la victoria de Alberto Fernández en Argentina. ¿Qué impacto tendrá para Venezuela esta victoria? ¿Y qué aporte veríamos en la lucha contra las agresiones de Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Cómo visualiza usted esos cambios nacionales? La segunda pregunta. ¿A qué le atribuye usted ese despertar de los pueblos latinoamericanos que hemos visto en los últimos meses en Chile, ya lo mencionaba usted, en Ecuador, Argentina y hasta la misma Colombia? Y una última pregunta. Bolívar será sede del primer encuentro de los pueblos indígenas. ¿Cómo contribuye la experiencia de Venezuela en organización, en visibilizar actores que históricamente eran excluidos como los pueblos indígenas en estos grandes desafíos que están viviendo los pueblos de otros continentes? Bueno, fíjate. La última, voy a comenzar por la última. En Chile, la gente está pidiendo, la gente, ojalá que el presidente no vaya a robarse la idea del poder constituyente originario, porque así es el neoliberalismo. Están pidiendo Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y sabes qué piden? Pensiones igual al salario mínimo, reconocimiento a los pueblos originarios, los mapuches, que los persiguen, educación libre, gratuita. ¿A qué suena eso? A Venezuela. Es lo que están pidiendo en Chile hoy. Hoy día, ojalá que se dé un proceso constituyente como salida, pero no un proceso constituyente dirigido por un presidente cuestionado, asesino de su propio pueblo, sino dirigido por el propio pueblo. Un gran proceso de emancipación y de reconocimiento a un pueblo que ha sufrido durante años, años, mira, 17 años de dictadura, y hoy día todavía gobiernan en Chile con la dictadura, con la constitución hecha por Pinochet. Qué tristeza a un gran pueblo que le hagan eso. Una gran tristeza debe causar. Pero bueno, es un asunto interno de los pueblos. ¿Qué hacemos nosotros, Venezuela? Venezuela es vanguardia en muchas cosas. Cuando el primer alzamiento que hubo contra el alzamiento popular, que hubo contra el neoliberalismo, fue hace 30 años aquí en Venezuela. 30 años. 27 de febrero del año 89. El siguiente ocurrió en Quebec. Y fue una protesta. No porque el pueblo se haya levantado, sino una protesta. 10 años después. Hoy los pueblos dicen, no, yo no voy a aceptar que nos sigan vendiendo o empeñando nuestra alma al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo opresor de los pueblos, brazo ejecutor de las políticas capitalistas de Estados Unidos. Depende de nosotros. Defendernos de él con toda la fuerza. Y los pueblos lo están haciendo. Venezuela lo estamos haciendo. Hugo Chávez echó al Fondo Monetario de aquí de Venezuela y más nunca debe regresar el Fondo Monetario de Venezuela. Nosotros cargamos con nuestra existencia. No necesitamos al Fondo Monetario Internacional para que venga a imponernos decisiones a nosotros. Los pueblos, eso va a seguir. Los procesos, el mismo Allende decía que los procesos sociales son indetenibles cuando logran un avance. Y mira lo que está ocurriendo en Chile. Ellos lograron un gran avance cuando fue electo Salvador Allende presidente. Y hoy, 46 años después de su muerte, rebrota. Porque estaba ahí. ¿Y rebrota por qué? Bueno, porque hay un pueblo que sabe y puede pensar que puede vivir mejor. Mejor de lo que ha estado viviendo hasta ahora. Eso hay que respetarlo. Los procesos internos hay que respetarlos. No puede Estados Unidos tratar de dirigirlo como el señor Almagro, como decir que en Estados Unidos, en Bolivia lo más recomendable así ganar a Evo en la primera vuelta era hacer una segunda vuelta. A cuenta de que hay que violar la Constitución. ¿Quién le da esa instrucción al señor Almagro? Estados Unidos. No hay otro. Ahora, repito, cada pueblo tiene sus tiempos. Cuando eso arranca, difícilmente lo detienen. Lo que ocurrió el domingo en Colombia es un gran aviso. Un gran aviso. Se creían los todopoderosos que con el miedo se iban a imponer. Y el pueblo dijo, no tenemos miedo. No tenemos miedo. Uno... Uno siente, de verdad, y nos dijimos con mucha humildad lo de la brisa bolivariana. Pero ya no es una brisa, es un huracán enorme. Pero cuando nosotros decimos Bolívar, no estamos diciendo Bolívar nada más, Bolívar el hombre, no, no, no. Nosotros decimos... Declaraciones en vivo y directo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el Estado de Bolívar. Saludó los triunfos contundentes del pueblo suramericano durante este fin de semana y dijo que esas brisas de cambio van a llegar también a otros horizontes como Europa y Estados Unidos. Así despedimos la presente emisión Vespertina Noticias Regional. Sigan en nuestra sintonía el mejor canal del planeta venezolana de televisión. Feliz tarde. Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos al Estado de Bolívar. Allí se está desarrollando la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veamos. De abrir un canal de comunicación con sectores del país que no quieren hablar. Que se han sentado, se levantan, se vuelven a sentar, se levantan. Y luego cuando se logró que viniera un sector del mundo impulsado desde Noruega para establecer una mesa de diálogo comenzó un proceso donde la derecha jugó posición adelantada. Antes de sentarse ya dijeron no, nos estamos preparando para que en 120 días haya elecciones en Venezuela. Lo dijeron ellos con sus voceros y lo dejan correr para generar en nuestra población una, ¿cómo se llama? Una gran expectativa contraria a lo que a lo que verdaderamente está ocurriendo. Nosotros no vamos a un proceso de diálogo a capitular y mucho menos a capitular en contra de lo que diga esta Constitución. Salimos inmediatamente a decir lo que había que decir que no era materia de discusión unas elecciones presidenciales porque aquí hubo elecciones presidenciales el 20 de mayo del año 2018 cuando correspondían. Eso no les gustó a algunos sectores de la oposición. Entonces comenzaron a amenazar a Venezuela con intervención aprobaron el TIAR para que invadieran a Venezuela buscando que invadieran a Venezuela y el presidente Nicolás Maduro también surgió lo del ESEQUIVO cuando una señora representante de Juanito Alimaña por allá creo que en Inglaterra ¿verdad? decía que no que había que negociar el ESEQUIVO entregar el ESEQUIVO a ellos para que ellos pudieran apoyar a Juanito Alimaña y nosotros salimos en defensa de nuestro territorio el sol de Venezuela nace en el ESEQUIVO no hay duda de eso pero Juanito Alimaña y su banda están dispuestos a negociarlo nadie desmintió a esa señora y el presidente Nicolás Maduro exigió que hubiese un pronunciamiento para seguir sentado allí porque tú no te puedes sentar con quien quiere entregar la patria eso no se negocia nosotros podemos sentarnos a hablar de lo que sea pero entregar la patria por pedacitos a otro país o aceptar que venga otro país aquí a Venezuela a invadir nuestro territorio no, eso no eso no es bajo ninguna figura discutible ni negociable para nada presidente dice que hasta que ellos no se retracten y fijen una posición seria no nos sentamos con ellos mientras ocurrían esas negociaciones con la gente propiciada por Noruega hubo otras iniciativas que si el grupo de encuentro países del grupo de encuentro está México Uruguay ellos se han negado aquí en Venezuela sectores de la oposición sectores de la oposición muchos de ellos que participaron en aventuras golpistas porque esto no es este santos santos niños de de una iglesia no, no hay gente que participó en un golpe de estado pero que se dieron cuenta que el golpe de estado no es la salida no es la solución y ellos pidieron la nacionalización del diálogo bueno se abrió un espacio entre el gobierno y estos sectores ¿cuál es la diferencia? que con estos sectores se han conseguido hechos tangibles de resultados ellos pidieron que se incorporaran a la asamblea nacional los diputados del chavismo resultado se incorporaron el presidente el presidente que no era diputado nuestra presencia allí es un espacio para el debate y a buenos debates en estos días el señor Juanito Limán ya se volvió loco y convidó a la gente invitó a la gente yo digo convidó porque aquí se dice en oriente se invitó a los que estaban ahí casi que para la calle a pelear vamos para la calle ¿cómo para qué? ¿cómo para qué? se vuelven locos cuando le dicen sus verdades en la cara se abrió ese espacio y se están revisando la conformación del poder electoral y revisión de aquellos rectores que tienen su tiempo vencido ahora eso va a ser un poco más difícil porque eso pasa porque los señores de la oposición la violenta y la no violenta se pongan de acuerdo porque si no no hay forma no hay manera pues ellos están peleados y quieren llevar sus problemas no es culpa del chavismo es culpa de ellos de ellos y es culpa de ese desacato que tienen ellos ellos ahí de si ellos hubiesen echado para atrás el desacato en su momento estarían haciendo eso pero su subaría es muy muy grande siguen sentados ahorita el lunes pasado participaron en una mesa de economía estuvo Jesús Faría representando al PSU estuvieron en la mesa de los partidos políticos estuvo Tania y Aristóbulo y estuvieron en la mesa electoral que estuvo Jorge y Ameliar Jorge Rodríguez y Ameliar nosotros vamos a todas las mesas y ahí vamos hablando con ellos no estamos de acuerdo en muchas cosas pero estamos hablando y no se trata de imponerle nada a nadie se trata más bien de llegar a un acuerdo por la tranquilidad del país eso trae como resultado que pide esa derecha violenta quieren sentarse ahora entonces que es lo primero que piden Nancy que cese la mesa nacional esa derecha violenta la de Juanito Alimaña quieren volverse a sentar y lo primero que piden es que debe cesar la mesa nacional de diálogo ¿a quién puede estar en contra de sentarse y hablar Dios mío? ¿quién? ¿quién no cree en el diálogo? ¿quién no cree para nada en la posibilidad de que un país pueda entenderse? pero además quien no crea que es capaz de gobernar este país y lo digo así tal cual esa gente no tiene claro que pueda gobernar este país ni en 5 años ni en 10 ni en 15 ni en 20 porque ellos jamás en esas condiciones pudieran gobernar un país ni este país ni ninguno por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo en Chile ahora quien quiera ver de cerca lo que ocurrió en Chile nosotros lo vimos aquí hace 30 años para evitar esas cosas es que la mesa de diálogo nacional debe funcionar en todas las instancias ellos por supuesto van a pedir ahí elecciones presidenciales ¿a cuenta de qué? ¿cómo violas tú la constitución? nosotros con nuestros argumentos y el primero de ellos es que dentro de la constitución todo fuera de ello nada absolutamente nada ese es el primer argumento la base para la discusión todo lo que tengamos que discutir está en esta constitución dentro de ella todo gracias a tu hora la cuarta y última pregunta la realiza Aníbal Pinto vive televisión si buenas tardes para todos buenas tardes Aníbal buenas tardes precisamente el día de ayer se dio un nuevo capítulo de democracia en el pueblo argentino y quisiera considerar sus palabras ha mencionado que esta elección ha sido un despertar del pueblo argentino y que además servirá de referencia para el mundo para un despertar y resistencia no solamente en Latinoamérica sino también en el continente europeo quisiera que ahondemos estas palabras ese análisis que usted acaba de mencionar considerando las palabras de la dupla Fernández ellos han hecho una de sus presentaciones han mencionado y han llamado a la oposición de aquel país a considerar esta decisión del pueblo también quisiera que ahondemos un poco lo que será el primer encuentro de los pueblos indígenas celebrado acá en esta entidad ahondar un poco los temas que se van a tratar temas de resistencia también se va a tocar el tema de los cambios climáticos que ha sido uno de los puntos que los pueblos indígenas han sufrido por mucho tiempo entonces considerar esos temas que se van a tratar allí bueno no solo sino el reconocimiento el reconocimiento mira quienes se levantaron en Ecuador quienes dieron forma en Ecuador a esa protesta pueblos indígenas cuando los pueblos originarios salieron a protestar se dieron cuenta que la cosa era en serio y el presidente que ejerce que traicionó a su propio pueblo el señor Lenín Moreno debería entenderlo así que está pidiendo en Chile reconocimiento a los pueblos originarios a los mapuches la señora Bachelet que fue presidenta de Chile ocho años con la constitución de un dictador durante ocho años tiene presos a hermanos mapuches yo los aquí los recibimos quien estuvo conmigo Gladys fue Gladys y Tania tú no no Gladys hablamos con ellos con los mapuches tiene presos detenidos por más de once años ya llevan hermanos indígenas utilizando la constitución de Pinochet y viene ella a lavarse la cara diciendo hablando de derechos humanos en el mundo presos en su gobierno en su gobierno ni los han juzgado el pueblo mapuche cuando tú agarras hacia el sur Aníbal de Chile la pobreza es escalofriante escalofriante pobreza y miseria porque ese gobierno gobierna inclusive para solo la mitad de Santiago de Chile el gobierno de Piñera y probablemente el gobierno de la señora Bachelet fue igual lo de hacer un congreso de pueblos originarios aquí no tiene nada que ver con con lo que ocurrió ni en Ecuador ni en Chile es un mandato del foro de Sao Pablo una resolución aprobada en el foro de Sao Pablo y Venezuela se ha encargado de darle cumplimiento porque nosotros fuimos el país anfitrión ese foro de Sao Pablo Aníbal que ellos dijeron cuando lo realizamos en julio busca para que tú veas o que busquen que no dijeron un desastre no vino nadie un fracaso una fiesta de derrotados de perdedores de trasnochados y de repente la noche de la noche a la mañana el foro de Sao Pablo ha adquirido superpoderes unos superpoderes capaces de generar manifestaciones en todos estos pueblos mira lo que yo te puedo asegurar es que el próximo foro de Sao Pablo vamos a tener que buscar un gran escenario de la cantidad de movimientos sociales y partidos que se van a incorporar a una gran fuerza mundial por la libertad de los pueblos por la propaganda que ellos nos han dado no y ellos nos acusan nos acusan no creen que nos que nos que nos insultan los comunistas no sé qué cosa el foro de Sao Pablo ay Dios querido tú sabías por ejemplo que hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? el socialista la la internacional socialista ¿sabe quién representa Venezuela la internacional socialista? acción democrática y voluntad popular son los principales partidos de los voceros de Venezuela en la internacional socialista acción democrática y es más Ramos Alufo hasta hace poco vicepresidente de la internacional socialista y hablan tanta paja de los socialistas ¿sabe? y voluntad popular fueron la señora mala suerte fue todos los que se tomaron fotos con ella en ese acto andan rompiendo esa foto y fue la internacional socialista ¿ah? una pava digital se llama eso entonces ellos ellos la agarraron contra el foro de Sao Pablo la agarraron contra nuestro hermano presidente Nicolás Maduro la agarraron contra Díaz Canel contra Raúl Castro y dijeron dijeron no ellos planificaron ahí y nosotros si es verdad lo asumimos señor presidente los planes van tal cual los hicimos al pelo al pelo una muestra es el encuentro aquí en Venezuela este congreso mundial de pueblos originarios 20 países con sus delegados y delegadas más de 100 delegados vendrán para acá para Venezuela más todos los delegados de nuestros pueblos originarios que si tienen reconocimiento constitucional ¿sabe por quién? ¿por culpa de quién? por culpa de Hugo Chávez todavía dice Noelí cuenta Noelí que cuando estaban haciendo esta constitución había sectores que estaban allí que se oponían al reconocimiento de los pueblos originarios había sectores y ahí tenemos ¿cuánta población es que es Aloha? 725 mil en 44 pueblos que son verdaderamente originarios porque esa es otra desviación que hay van a elegir a diputados de los pueblos originarios entonces vota todo aquel que vive en ese estado no es para alto y porque tiene que votar en alguien que no es que no es indígena entonces eligen por ellos otros que tienen que terminar tienen que elegirse y tienen que ser electos por su propio pueblo por su propio pueblo que es una de las cosas que seguramente más de uno va a chillar porque estaban acostumbrados a manipular no, no nosotros no le tenemos miedo a eso que sean los pueblos originarios los que elijan su propio diputado lo establece la constitución tal cual claro claro entonces vamos nosotros a avanzar en el reconocimiento de los hermanos y sentirnos hermanos de verdad de corazón de alma este evento este evento tiene que que ser un un así como una alarma aquellos que insisten en discriminarlo y de aquí le daremos el apoyo a todos estos pueblos que han sido masacrados en Ecuador o en Chile nosotros desde aquí desde Venezuela y estoy seguro que ese congreso servirá para nosotros en ese sector salir más unidos de lo que estamos muchísimo más unidos con respecto a Argentina y el efecto de lo que está ocurriendo en Argentina es inevitable es inevitable eso no hay manera de pararlo y eso no es porque lo estén provocando desde Venezuela o porque Nicolás lo dijo no, no, no es inevitable hermano eso es absolutamente inevitable los pueblos llevan su ritmo pero una vez que agarran su ritmo eso no lo detiene nadie nadie y mucho menos presidentes farsantes mentirosos que jamás le han dado la cara a su pueblo que han gobernado para las élites no ves como el señor Piñera después de esa marcha tan grande de un millón de personas dijo hemos marchado en paz hemos como que él estaba convocando esa marcha esa marcha se originó en rechazo a él o decir el señor Piñera que le pide la renuncia a los ministros inmoralidad es una absoluta inmoralidad o sea cuando él asume eso está asumiendo que él lo está haciendo mal y tan mal lo está haciendo que en una locución dijo que ellos quienes habían gobernado a Chile se habían descuidado que no se dieron cuenta que cometieron errores o sea que no es culpable ni el foro de San Pablo ni Nicolás ni Díaz Canel ni Raúl Castro lo único culpable es el neoliberalismo que ha sido el instrumento con el cual Estados Unidos ha querido acabar a los pueblos las consecuencias de eso mira hace ya cuantos años de de Mar del Plata entonces fue en el 2000 2002 ¿verdad? Mar del Plata cuando el Alca ¿sí? 2001 2002 cuando Lula 2004 cuando Lula Kirchner y Chávez se enfrentaron al imperio más poderoso del mundo y echaron para atrás el tratado el Alca y desde allá de Mar del Plata nació el Alba y se acabó el Alca eso no lo perdona Estados Unidos no lo perdona porque los pueblos ahí se alzaron los pueblos con presidentes dignos con presidentes dignos jamás hubiese pensado eso se hubiese pensado eso gobernando Argentina Macri gobernando Brasil Bolsonaro y gobernando Venezuela cualquier sujeto impuesto por Estados Unidos jamás pero estaban tres presidentes electos por los pueblos que le rendían cuenta a su pueblo a su pueblo ¿cómo no nos vamos a alegrar? y eso no es que mira llegó a Europa y va a pedirle pasaporte a la brisa bolivariana no, no hay forma no, no, no hay forma eso tiene libre entrada en todas partes y repito cuando decimos bolivariana es brisa de libertad es brisa de los pueblos de los pueblos bolivar lo encarna el que lo niegue el que lo niegue quiere negar la historia quiere negar quiere negar la historia por eso nosotros nos sentimos muy contentos esta semana ha sido de triunfos de los pueblos esta semana ha sido de alegría para los pueblos de mucha alegría no te olvides de lo que pasó en Colombia lo que Colombia es terrible para el neoliberalismo terrible para el presidente al subpresidente Duque la cara de Uribe era de llanto no, y va a venir va a venir 21 de noviembre están anunciando manifestaciones en Colombia no tenemos nada que ver con esas manifestaciones subpresidente Duque pero la brisa llega y sigan burlándose de la fuerza de los pueblos que los pueblos les van a dar lecciones a ustedes presidentes que se han entregado a Estados Unidos al neoliberalismo así está nuestro partido el Partido Socialista Unido de Venezuela trabajando todos los días preparándonos para una cosa que va a ocurrir en el 2020 Aníbal elecciones en Venezuela debe haber elecciones en el 2020 elecciones parlamentarias en el 2020 elecciones para la asamblea nacional y ahí se acabará el desacato mientras tanto la asamblea nacional constituyente esa asamblea nacional constituyente tiene mandato hasta por ahora hasta el 31 de diciembre del año 2020 por ahora según esta constitución que está aquí por la paz de este país por la tranquilidad por el diálogo nacional y porque de una vez y para todos los sectores opositores ojalá la oposición fíjate que Macri sorprende Macri reconoció el triunfo del señor Alberto Fernández será que la oposición venezolana puede aprender algo de de este señor por lo menos eso puede que aprenda y reconozcan cuando pierden ellos cuando ellos pierden casi siempre es malo de 25 23 veces ha sido malo el CNE no es porque no tienen pueblo sino porque el ego de ellos no les permite admitir que pueden perder una elección pregúntale a Caprile que sigue pensando que ganó y está convertido en la nada y Juanito Alimaña va rumbo a quedar peor que Caprile su propia gente lo va a despreciar por mentiroso y por manipulador está en la calle bueno muchísimas gracias a todos el jueves el jueves jueves 31 en Falcón en Punto Fijo en Coro en Coro acto en homenaje a Ali Primera a nuestro Ali Primera desde temprano todo el día ¿verdad? junto Fijo y Coro es Falcón pues es Ali nuestro Ali el Ali de todos los venezolanos de todos los revolucionarios y de todas las revolucionarias estaría Ali ahorita con una sonrisa de lo que pasa en los pueblos del sur porque Ali le cantó mucho a los pueblos del sur se iba a cantar a Uruguay a Chile a Argentina pero ya se iba a cantarle a los pueblos y estaría con una gran sonrisa como la sonrisa que debe tener Hugo Chávez y Néstor Kirchner donde estén sabiendo sabiendo que lo que ellos sembraron se está recogiendo en este momento es un proceso que no lo para nadie al final de toda esta historia de toda esta historia de luchas y de batallas y de combate de los pueblos que se levantan la certeza certeza real es que nosotros venceremos no tengamos duda buenas tardes a todos desde aquí desde Venezuela la patria bolivariana la de Chávez la de Bolívar buenas tardes